Puesto de pie, buscamos en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, verso 1 en adelante, y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiente del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre de ella, su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos, a ser ángel respondiendo, dio a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, venid y vete al lugar donde fue puesto el Señor. Señor, pueden sentarse. Hace casi dos mil años atrás, un día como hoy, unas mujeres salieron a ver la tumba donde Jesús había sido sepultado. Yo estuve hace unos meses en Israel y pude estar allí en esa misma tumba y en el jardín donde se apareció el ángel. El lugar es un lugar hermoso, bello y precioso, cerca del monte calvario, en forma de una calavera, donde días antes había sido ejecutado vilmente y crucificado el Cristo de la gloria. Y esas mujeres salieron a esa tumba. Jesús había sido crucificado y José de Aramitea, un rico, le había facilitado su tumba. La tumba de entonces no era como la de ahora. Cuando yo estuve en Israel el año pasado, en varias ocasiones me di cuenta de algo y es que la mayor parte de Israel es un terreno pedragoso, hay mucha piedra. Es muy difícil cavar más de un pie de profundidad. Por lo tanto, la costumbre era buscar cuevas o hacer musoleos sobre la tierra por el terreno tan pedragoso en Israel. Se ve imprecisado a enterrar los muertos, especialmente en aquella ocasión, en mazuleos o en cuevas. Cuando yo estuve en Jerusalén, yo veía los mazuleos y a los mazuleos y las cuevas. Hay muchas cuevas donde están abandonadas, descuidadas, pero donde en un pasado enterraron los cadáveres de personas que murieron. Los ricos tenían pequeños terrenos con cuevas bien cuidadas, con unos nichos especialmente hechos para acostar los cuerpos envueltos en sudarios de los que morían. Luego que morían, los enterraban en estas cuevas y cuando el cuerpo se podría, que lo único que quedaban eran los huesos, habían unos jarros, unas jarras enormes de barro y ahí echaban los huesos y ponían esa jarra dentro de ese lugar. Y así era el lugar donde Jesús fue sepultado. Bajaron su cuerpo del madero. Las mujeres y los hombres de aquel entonces que servían al maestro habían quedado muy conmovidos. José de Remetea, un rico, pidió su cuerpo. Lo envolvieron en unos paños, en unos sudarios y lo llevaron hacia esa cueva muy cerca de donde fue crucificado. Hay gente que creen que era bien lejos, bastante cerca, y lo pusieron dentro de esa cueva. Muy temprano de mañana, las mujeres que la habían servido como Marta, María, su madre y también María Magdalena, de la cual había echado siete demonios que la ataban y la esclavizaban, iban a preparar su cuerpo para preservarlo. Y con el dolor de haber perdido a alguien que amaban, salieron tempranito y se encaminaron hacia aquel lugar. Y la Biblia dice, y lo señala en la escritura que hemos leído esta noche, que María Magdalena y la otra María llegaron bien de temprano al lugar del sepulcro, a esa cueva. Yo quiero que todos se imaginen el lugar, no un hoyo en la tierra, una cueva. Y la entrada de la cueva estaba tapada con una enorme piedra, que los hombres se necesitaban más de un hombre para moverla. El gobierno y el sanadrín judío tenían miedo, porque Jesús había dicho que al tercer día resucitaría. Y Herodes, temeroso de Jesús, a quien para burlarse le habían puesto un rótulo en la cabecera de la cruz, que este era el rey de los judíos, temeroso de algo que pudiera acontecer, y de que los discípulos se fueran a robar su cuerpo, para alegar que se había vuelto de los muertos, puso soldados, primero una piedra inmensa que un hombre ni dos podía mover, luego soldados, tropas del ejército, para cuidar del lugar, para no dejar a nadie entrar al sitio para remover la piedra. Primero una piedra inmensa, luego un cadáver dentro de esa cueva, cubierta con una piedra inmensa, y soldados a la parte de afuera armados, para impedir cualquier cosa que se hiciera con el cuerpo. Y las mujeres salieron hacia ese lugar, pero antes de ella llegar, un ángel había bajado del cielo, y ese ángel, envuelto en un resplandor de luz, removió la piedra. No lo hizo el hombre, no lo hizo la mano humana, no lo hicieron los apóstoles, lo hizo Dios a través de un ángel, y removió la piedra. Y desde el dentro del sepulcro, de esa cueva que yo estuve, en este año, dentro de ella, se sentía vivir uno la experiencia de aquel lugar, y allí se llenó de un resplandor sobrenatural de luz, y desde la cueva se fue saliendo de sus sudarios, y desenvolviéndose la figura de Jesucristo. En cosa de instantes, cubierto de un manto blanco, salió el resucitado. Ya no estaba muerto. Cuando María y María Magdalena llegaron, la tumba estaba vacía. Jesús no estaba allí. Jesús había resucitado. Y el ángel le habló, y le dijo, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Ya no está aquí. Jesús había cumplido lo que había prometido. Voy a morir. Y como el grano se siembra en la tierra se pudre, y luego nace una hermosa mata de trigo, así yo iré a la tierra, y moriré, y viviré para dar fruto y victoria a ustedes. Así como Jonás estuvo en el piente del gran pez tres días y tres noches, es menester que el Hijo del Hombre esté tres días y tres noches en el viente de la tierra, y al tercer día resucite. Y al tercer día resucitó. Y hoy, cuando vamos a Jerusalén, la tumba no está con el cadáver. La tumba está vacía. Allí no hay cuerpo. Allí no hay momias. Allí no hay un jarro con huesos. La tumba en el jardín del huerto, en el jardín, no está llena, está vacía. ¿Y qué significa esto? ¿Qué nos dice esta noche la tumba vacía de Jesucristo? ¿Qué nos dice esa resurrección? Yo quiero decirle que, en primer lugar, la tumba vacía, de acuerdo a la Biblia, nos señala que el cristianismo no está fundamentado en hombre alguno, en mortal alguno, en hombre imperfecto. La diferencia del cristianismo a las demás religiones del mundo es que nuestra fe está fundamentada en alguien que era más que un hombre, alguien que era más que un intelectual, alguien que era más que un científico, alguien que era más que un profeta, alguien que era más que un médico, alguien que era más que un curandero, alguien que era más que un líder religioso, era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, Dios visitándonos en carne y resucitado, alabado sea Cristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Cuando Jesús estaba en vida, llevó a los discípulos a las regiones de Cesarea de Filipos. Ahora, señalaba las otras noches, que en Irael hay dos ciudades llamadas Cesarea, una llamada Cesarea del Mar, que queda frente al Mar Mediterráneo, y frente al Mar Mediterráneo, se creó la ciudad de Cesarea del Mar, por herores del Grande, para entretener a los prefectos romanos que venían a gobernar a Israel. Herodes era un zorro, era un político astuto, y como todo político astuto, él tenía su gran negocio en Jerusalén, y el negocio de él era cobrar parte de los impuestos para él, y todo lo que pudiera sacarle al pueblo para su gran imperio. Y los que no saben, Herodes el Grande construyó unos monumentos arquitectónicos, como la ciudad de Masada, en el desierto de Samaria, en el desierto de Judea, y en todos estos lugares hizo cosas tremendas, templos, construcciones, acueductos, hipódromos, circos como estos, para que se entretuviesen los prefectos como Poncio Pilato, en el futuro. Y durante su reinado creó la ciudad de Cesarea de Filipos, una ciudad totalmente pagana para los romanos, pero también creó la ciudad de Cesarea, primero la ciudad de Cesarea del Mar, pagana, y en otro lado la ciudad de Cesarea de Filipos, rodeada de unas colinas y unas montañas, la ciudad se creó y se hizo un templo enorme, un templo judío hermoso, símbolo del poder religioso de los judíos dentro del imperio romano. Mientras en Cesarea del Mar estaba todo el paganismo, acá para agradar a los judíos, Herodes construyó uno de los templos más hermosos. Jesús llega a Cesarea de Filipos y lleva a sus discípulos en las afueras, en ese lugar, y les hace una pregunta, ¿quién dicen los hombres que decís que yo soy? Primera pregunta, ¿qué es lo que piensan de mí los mortales? ¿qué es lo que piensan de mí la gente común a lo largo y lo ancho de Israel? Y uno dice en Juan que tú eres Juan el Bautista, otro dicen que tú eres Jeremías, otro dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Elías, y contestaron de esa forma, porque en el pueblo se tenía muchas conjecturas de quién era Jesús. Algunos decían que era Juan el Bautista a quien Herodes había por órdenes y petición de su esposa Herodías, que no le gustaba mucho el mensaje de Juan, porque Juan sabía que Herodes era un adúltero, le había quitado la mujer a su propio hermano. Hay gente que creen que el poder político, el poder religioso, les da autoridad para ser inmorales, pero ante Dios todos tenemos que rendir cuenta de nuestra vida privada y de nuestra vida moral y los gobernantes y los hombres y los líderes religiosos y el que limpia la calle como el que tiene poder en sus manos, económico, político, religioso, tienen que dar cuenta de cómo viven, de cómo actúan y cómo son en la vida real. Porque hay gente que creen que pueden hacer lo que les da la gana por los dineros que tienen, por el poder religioso que tienen, por el poder político que tienen, pero no es así. Hay un Dios al cual le rendiremos cuenta algún día, aún de la más mínima y más pequeña, hecho o palabra que hagamos. Y Herodes no le gustaba que hubiera un Juan el Bautista diciéndole en las calles, el rey es un adúltero, le quitó la esposa a su propio hermano y menos le gustaba a Herodías. Y Herodías buscó cómo matara a Juan y lo mató. La historia es larga. Juan fue degollado por decir la verdad, por permanecer fiel a Dios. La Biblia dice que lo sepultaron, pero la gente al ver a Jesús creían que era Juan que había resucitado. Pero Jesús era más grande que Juan. Elías, el profeta, había sido el profeta que también sacudió la institución religiosa y el gobierno. Acab y Jezabel, dos perversos que gobernaron a Israel, a él no le gustaba el mensaje de Elías. Y Jezabel buscaba cómo matar a Elías, pero nunca pudo. Y el profeta destruyó todo el paganismo de los cientos de profetas de Baal a las cuales se enfrentó en el Monte Carmelo. Cuando yo estuve sobre el Monte Carmelo y yo pude predicarle a una multitud allí en Israel y ver en mi mente lo que aconteció aquel día que Elías destruyó a los profetas de Baal, yo lloré y yo sentí la gloria de Dios porque el poder de Dios es grande. Un solo hombre, un solo hombre contra toda la institución de gobierno corrupta de Israel en Acab y Jezabel y toda la institución religiosa no pudo con él porque cuando estamos con Dios somos mayoría. Aunque no tengamos el poder que tienen los demás, ¡cuántos alaban la gloria de Jehová! Hay que guardarlo del error, hay que protegerlo. Y cuando la iglesia se funda sobre un hombre, cuando ese hombre le descubre en su humanidad, se cae, hace pedazos. La iglesia en Venezuela ni la iglesia en ninguna parte del mundo tiene que temer de que sus líderes religiosos fracasen porque la iglesia de Jesucristo no está fundada en hombre. Los hombres se pueden ir al diablo y pueden escandalizar, pero la iglesia, dice, está fundamentada sobre la divinidad de Jesús aunque las puertas del infierno prevalezcan, no prevalecerán contra ella. En este día no se deje la iglesia intimidar por los que le dicen no prediquen porque han habido escándalos. ¿Qué me importa a mí? Si un Jimmy Swagger hizo lo que hizo o si en el Vaticano hay un asobispo Mark Inclus buscado por la justicia de Milán. Yo no estoy sirviendo ni a Jimmy Swagger ni al Papa de Roma. Yo estoy sirviendo a Cristo y Él es quien vive y Él es quien me perdonó y Él es quien me salvó. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Sí, que nuestra fe no puede fallar, está fundada en Jesús. Él vive. La tumba vacía significa el fundamento de nuestra fe. Número 2 La tumba vacía significa esperanza. La tumba vacía significa esperanza para la humanidad. Esperanza y victoria. Número 3 Y número 4 Significa que un día todo terminará tal y como Dios lo ha propetizado. Vamos a enumerar estas cosas que he dicho. Significa victoria sobre el temor. Pablo dice que si Cristo no resucitó nuestra fe es vana. Pero por cuanto Jesús resucitó los que creen en Cristo no tienen que temerle a la muerte. Cristo le quitó el aguijón a la muerte. El Cristo salir de la tumba significa que ni tú ni tú que me oyes por radio ni tú que estás aquí tenemos ni yo que tenerle miedo a la muerte. Quiere decir que si yo estoy en Cristo Él dijo yo soy la resurrección y la vida el que en mí creyere aunque muerto estuviera sobrevivirá. Yo creo firmemente que el día que yo muera llegará un día que mi cuerpo se levantará de la tumba. Hace más de un año mi abuela a la persona que más yo amaba murió. Yo me sentí triste pero me fui a primera de tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18 cuando Pablo cuando Pablo le escribió a los tesalonicenses era la iglesia que primero existía la iglesia primitiva y en tesalónica se empezaron a morir cristianos y eran los primeros cristianos que experimentaban la muerte después de la resurrección de Cristo y estaban tristes y estaban confundidos y Pablo le escribe y le dice queridos hermanos no os interestezcáis como los otros que no tienen esperanza nosotros tenemos la esperanza la esperanza le dice Pablo que los que así mueren en él la muerte es como un sueño y un día resucitarán los muertos en Cristo primero tu abuela se murió tu mamá se murió tu hijo se murió tu hermana se murió más un día un día nos veremos frente a frente la muerte no nos conquistará totalmente un momento ahora iremos al sepulcro pero los que creemos en Dios no le tenemos miedo a la muerte porque sabemos que Cristo ya la venció tú le tienes miedo a la muerte y te llamas cristiano tú tienes miedo a morirte esta noche tú no te has convertido todavía yo he enfrentado la muerte más de una vez como humano el cuerpo siente un poco de temor pero no hablo de ese temor hablo el pánico la incertidumbre los cristianos primitivos se enfrentaron a la muerte la hoguera los leones los gladiadores las torturas más grandes porque creían que absorbida es la muerte o muerte donde está tu aguijón Cristo Cristo ya te lo quitó ya tú no tienes que tener miedo hay gente escuchándome hoy que están ahí frente a la muerte con el SIDA o el cáncer yo he hablado con gente con SIDA la plaga de los últimos siglos y el terror de ellos es saber que no hay esperanza científica ni médica que van a morir más una vez los he visto recibir a Jesús he visto que sus vidas han cambiado y una vez se han arreglado con Dios les oigo decir si muero sé que estoy seguro en los brazos de mi salvador cuántos alaban la gloria de Jehová no hay que tenerle miedo a la muerte Jesús ya la venció y un día nosotros resucitaremos esa esa muerte y resurrección esa tumba vacía significan poder un poder que da esperanza y que da victoria sobre la enfermedad un poder que da victoria sobre el pecado sobre la debilidad si Jesús resucitó de entre los muertos quiere decir que Él es real es verdadero yo puedo vencer mi debilidad y mi pecado por cuantos todos creyeron en Él les plugó llamarles Hijo de Dios y dijo el que me cree las obras más que yo hago y mayores que estará porque yo voy al Padre y dijo yo me voy más estas señales seguirán a los que creyeran y entre ellas habló hablarán nuevas lenguas sanarán enfermos y echarán fuera demonios la resurrección la tumba vacía esta noche es un significado de poder la iglesia no puede ser una iglesia sin virtud y aunque hoy tenemos computadoras eruditos científicos intelectuales la iglesia no debe depender de eso la iglesia tiene que depender del mismo espíritu de poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y por eso es que en la verdadera iglesia Dios escoge lo vil lo menospreciado de este tiempo y coge a un drogadicto y lo pone a pastorear lo cambia y llena la iglesia coge a un alcohólico y le quita el alcoholismo y lo hace un ciudadano ejemplar coge a una ramera y la y la justifica y la transforma coge a un guerrillero le quita las armas violentas y le pone las armas del espíritu Venezuela necesita hoy más que nunca el poder de la resurrección la política ni la religión muerta seca esquelética y vacía han podido hacer nada lo único que puede cambiar el futuro de cualquier pueblo y especialmente esta nación es que el espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos va en un aviamiento espiritual que entre a los barrios marginales que entre a los círculos de poder que entre a los lugares de mayoría económica que entre a la religión muerta y vacía que entre a las clases de todas las niveles sociales y haya una revolución espiritual donde el poder de Dios resucite el alma de un pueblo que se ha ido muriendo lentamente en el pecado en la inmoralidad y en el materialismo ¿cuántos creen que eso es la real necesidad? si lo creen den un aplauso al señor esta noche sama urraba samalajai esa tumba vacía habla de poder poder para cambiar Cristo cambió su cuerpo de corrupción por uno incorruptible poder para sanar cuando los apóstoles salieron después de la resurrección fueron llenos en el aposento alto inclusive María la madre del Señor del Espíritu Santo fueron y revolcaron el mundo y dice que los enfermos eran sanados Pedro y Juan en el pórtico del templo encontraron un paralítico y el paralítico andó enfermos esta noche aquí Pablo dice que el mismo espíritu que le dio vida a ese cuerpo está presto por la fe si tú crees a entrar en ese cuerpo muerto y darle vida a esos tendones muertos y desaparecer ese cáncer y levantar esa pierna y quitar ese tumor y darle muerte a ese cáncer y darle muerte a ese sida y desaparecer tu enfermedad pero tienes que creerlo ese poder está aquí esta noche no ha cambiado Jesús es el mismo ayer su poder se mueve lo hemos visto aquí más de una persona paralítica más de un herniado más de un tumor más de una persona atormentada ha sido liberada porque el mismo espíritu está aquí esta noche no ha cambiado se mueve se mueve a través de la radio se mueve en los hospitales se mueve en los hogares se mueve en los carros se mueve hasta los aires donde quiera me oyen esta noche no ha cambiado es el mismo ayer y hoy por los siglos estaba en la ciudad de Popayán Colombia muchos años atrás llevaron una niña sin pupilas habían 10 mil personas esa noche la madre me dijo ore por ella y yo dije ya llore se fue con coraje porque no quise orar pero cuando iba fuera de la plataforma se paró y empezó a llorar ya no de tristeza ni coraje porque vio que lo blanco empezó a aparecer como la cabeza de un alpiler la pupila empezó a crecer cuando corrió para atrás decía hermano Jorge mire están apareciendo las pupilas y levantamos la criatura en alto y ahí estaba ahí estaba ella con pupilas el bebé porque este es el poder de la resurrección en San Salvador un doctor médico ateo marxista renegaba de la religión y de la fe y me escuchaba con toda su familia para burlarse por radio más en un momento dado yo dije el Dios que yo hago que yo sirvo tiene poder creativo y es capaz de hacer un milagro creativo que es el milagro más difícil ustedes tienen muelas rotas yo creo que Dios te puede poner plata o oro dentro de eso de la nada el hombre se burló pero cuando empezó a mirar la boca de su hija la hija decía tengo algo una niña de 5 años raro en mi boca y el doctor marxista leninista ateo empezó a mirar y vio que una muela de la niña empezó a rellenarse de plata miró la boca de su otra hija y la plata empezó a aparecer delante de sus ojos miró la boca de su esposa y vio lo mismo y a los 5 minutos la vecina tocó a la puerta doctor doctor estaba oyendo ese hombre raro en la radio y él dijo que Dios hacía milagros creativos y mira mi boca y la plata resplandecía el milagro creativo es para confundir la ciencia del hombre que dice que hay límites para el Dios que hizo los cielos y la tierra un ciego me escuchaba esa misma noche ciego por un ojo y el otro de un balazo había perdido el ojo y estaba totalmente esto aquí cerrado el ciego me escuchaba y el espíritu que levantó a Cristo de los muertos se movía y al rato recibimos una llamada el ciego gritaba y lloraba por teléfono oigan díganle a ese hombre que Dios me ha sanado yo era ciego y ahora veo pero el milagro es más grande este ojo no tenía nada había perdido todo lo tenía encerrado he cosido pero cuando ese hombre empezó a orar de momento no solamente vi por mi ojo que podía ver se abrió se rompieron las oturas y salió un ojo totalmente nuevo es el espíritu de la resurrección es el espíritu de la gloria de Jehová se mueve aquí en la plaza de Valencia y se mueve a través de toda esta cadena de radio esta noche donde hay sufrimiento y donde hay dolor hace unos días estuve en Cleveland Ohio cuando estuve una joven con una mata de pelo que llegaba hasta abajo con su esposito vienen y me dicen hermano Rasqui usted se recuerda de nosotros en una convención de las asambleas de Dios en Mahanaim Nueva York fuimos donde usted para que orara ese Cristo por nosotros mire la foto miña sacó la mujer una foto una mujer esquelética calva no tenía pelo usted me ve me dice pero esta es usted si esa era yo la radioterapia la quimioterapia me había hecho carto del pelo los médicos decían que aquel tumor que yo tenía aquellos tumores cancerosos en mi pecho me llevarían al sepulcro que ya yo no tenía vida me habían hecho todo una mujer joven atormentada del cáncer y sin pelo mire mi foto y míreme ahora ese Cristo me sanó mire el pelo el pelo llegaba hasta abajo hasta acá abajo su esposito al lado de ella y de ahí que pasó con el cáncer el cáncer se murió porque cuando el espíritu que levantó a Cristo de los muertos te toca se va el cáncer se va la hernia se va la úlcera se va la parálisis y si cree si lo cree porque para el que cree todo es posible levanta esa mano y alaba la gloria del Cristo resucitado me llama una mujer a la cadena del mediodía llorando y me dice mi esposo tiene sida los dos éramos drogadictos y él se está muriendo de sida y yo también tengo sida y tengo un cuadro de hijos no me quiero morir todavía para criar mis hijos yo le dije mujer tú estás en Cristo no tienes que tenerle miedo a la muerte no le pongas condiciones a Dios esta noche enfermo dile yo te voy a servir en la silla o fuera de la silla yo te voy a servir con cáncer o sin cáncer con sida o sin sida porque el alma no tiene nada que ver con el cuerpo pero mujer pero si tú crees Dios te sana y oramos y el espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificó su cuerpo y a los pocos días nos llama la mujer medio millón de radio oyentes se están escuchando y dice llorando fui a los médicos ya ya desapareció esto estoy comiendo y hace poco la mujer testificaba dos años después dos años cuando le daban un año de vida diciendo aquí estoy porque el Cristo de la gloria me sanó el espíritu que levantó a Cristo de los muertos desaparece el cáncer y el sida finalmente da victoria sobre la debilidad humana Pablo el apóstol tenía un aguijón algo que lo molestaba les cuente ¿qué quiere decir esto? y óiganme los cristianos aquí y a través de la radio jamás ha habido ni habrá un tiempo más difícil en el cual nuestra fe se pondrá a prueba Cristo describió este tiempo final como tan decisivo para la fe y lo llamó así dijo hallará el hijo del hombre cuando vuelva en su gloria a la tierra fe en otras palabras dijo que si no fuera acortado este tiempo no se salvaría carne alguna Pablo por el espíritu sigue la secuencia en primera de Timoteo capítulo 3 verso 1 y dice que en los últimos días muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores en primera de Timoteo 4 1 Pablo describe este tiempo como un tiempo sumamente peligroso donde aparecerán lobos rapaces y Cristo llama a este tiempo el tiempo de la prueba de la fe en la escuela en la universidad en la casa frente al televisor en la calle nuestra fe va a ser puesta a prueba en los próximos años va a haber escasez van a haber momentos de terror van a haber momentos de persecución en muchas partes del mundo van a haber calamidades Jesús lo dijo y de eso voy a hablar el último día en el mensaje profético del próximo domingo pero la iglesia que está fundamentada en Jesús y que tiene el espíritu de la resurrección no le tiene que tener temor a la escasez porque la Biblia dice no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan el empresario que tiene su fe en Dios no le tiene que tener miedo al cataclismo económico porque él tiene su fe no en la banca de Wall Street él la tiene puesta en el que controla al mundo cuantos alaban la gloria de Jehová el que está aquí esta noche que tiembla y yo sé que en esta noche hay temor a lo largo y lo ancho del país porque piensan que en los próximos días esto se va a revolcar no tiene que tener miedo porque aquí hay un pueblo que cree que el espíritu santo que resucitó a Cristo entre los muertos y le clamamos a él puede controlar el destino de un pueblo desbaratar las obras del diablo y echar los demonios fuera cuantos alaban la gloria de Jesús y ya hemos dicho que el problema del mundo y de Venezuela son los demonios los demonios tienen la gente saqueando robando matando ultrajando pero si hay un pueblo que cree que Jesús dijo en mi nombre echarán fuera demonios la cruz la tumba vacía significa poder sobre el diablo poder sobre los demonios y esta noche y los próximos días estos millones que en Venezuela creen que Cristo no está muerto que el mismo espíritu que lo levantó de los muertos se puede mover en Venezuela para cambiar el destino de este país vamos a dar la batalla con las manos en alto las rodillas delante de Dios y vamos a decirle a los diablitos no pueden porque Jesús está vivo y les dice ahora en su nombre fuera 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 hay que tener miedo no hay que tener miedo no hay que tener miedo nuestras manos van tomadas de la mano de Dios su espíritu se mueve sobre todo Venezuela ahora su gloria se mueve en las calles su gloria se mueve en las montañas su gloria se mueve en los barrios su gloria se mueve en las chozas y las pensiones su gloria se mueve aquí esta noche yo lo creo su poder sobre el demonio lo hemos probado y aquí cientos han sido libertados yo lo creo yo lo creo y lo he visto finalmente termino con esto la tumba vacía significa esta palabra se cumplirá no a mitad sino completa si Cristo resucitó y el dijo que volvería el volverá y viene pronto y el domingo voy a hablar de esto viene ya viene ya y muy pronto cuando el venga se acabarán las injusticias los gobiernos los gobiernos del mundo serán cambiados por el gobierno del cielo la corrupción terminará el hambre y la injusticia el dolor y todo llanto terminará yo lo creo aguantémonos un poco más aguantémonos un poquito más el viene póngase de pie así como salió de los muertos él viene él viene ya de camino él viene ya de camino él viene ya de camino a buscar su iglesia él viene ya de camino a buscar su rebaño él viene ya de camino él viene ya de camino él viene ya de camino ustedes lo creen esta noche aguante un poquito aguante la lucha soporte un poco más y si no se ha reconciliado arréglese porque el que resucitó de los muertos cuando miro la tumba vacía creo que él viene y escucha esto y con esto termino en el mes de julio estuve en el mes de junio estuve en Jerusalén y me paré sobre el mismo monte donde Jesús se paró para ir hacia el cielo y en aquel mismo monte donde Jesús se paró para ir al cielo desde allí se puede ver todo Jerusalén o especialmente las antiguas murallas escuchen esto con detenimiento cuando miraba desde el monte en el monte de los olivos veía las murallas de Jerusalén y allí hay una puerta y esa puerta se llama la puerta dorada escuchen bien se llama la puerta dorada esa puerta fue la puerta donde Jesús entró la última vez a Jerusalén según la Biblia el mesías tiene que entrar por esa puerta los árabes musulmanes cuando tomaron a Jerusalén taparon con cemento la puerta y los musulmanes pusieron un cementerio frente a la puerta porque cuando dominaban a Jerusalén sabían que la Biblia dice que el mesías el rey de reyes y señor de señores entrará por esa puerta y supersticiosos arrancaron la puerta con concreto sabiendo que el mesías tiene que ser un sacerdote espiritual de la tribu de Leví y los levitas no pueden caminar entre los muertos pusieron un cementerio todo para impedir que el mesías entre por la puerta dorada y cuando yo me paré en junio desde lo alto del monte de las olivas en Jerusalén y yo miraba esa puerta dorada cerrada yo decía no hay ladrillo no hay concreto no hay cementerio que impida muy pronto muy pronto Jesús derribará esa puerta quitará despacio el cementerio lo que sea y pasará por allí y entrará en Jerusalén ese día se acerca ese día está más cerca que nunca pero escúcheme aún más fui al muro de los lamentos lo único que queda del antiguo templo de Jerusalén y ese día que estuve lo puedo vivir en esta noche no he tenido una experiencia tan conmovedora como aquella cientos y cientos de rabís sus barbas largas sus túnicas y sus gorros se movían etíopes entonaban cánticos raros en un lado centenares de mujeres cantaban y lloraban y hablaban en lengua extraña me puse un gorro hebreo y me moví hacia los muros y allí me puse frente a los muros y empecé a llorar y el espíritu santo me hacía temblar los judíos me pasaban con pergaminos como en los tiempos antes los niños los presentaban en su adolescencia a su adultez y allí miles de personas lloraban de todas partes del mundo y entonces yo le dije al guía un día el templo musulmán esa mezquita desaparecerá y él dice estamos orando para que se caiga porque allí vamos a construir el templo lo dentará el mesías que estamos esperándolo y yo le dije ese es el cristo que yo espero y tuve una visión y le dije al guía judío he tenido la visión he visto que se ha caído el templo de la mezquita de omar y el día que se cae veo a cantidades de rabís que toman en sus manos los antiguos carneros de sonido las trompetas los veo sonándolos y veo miles y miles de rabís miles y miles de judíos descendiendo a los muros de lamentación para celebrar que van a comenzar a construir el templo hoy hermanos los otros días los árabes se alzaron porque pensaron que los judíos iban a tumbar el templo pero no van a ser los judíos no van a ser los americanos no va a ser nadie Dios va a quitar esa mezquita de omar y allí se va a levantar el templo final donde Cristo entrará donde el rubio de Galilea entrará y dice Zacarías que verán las marcas en sus manos y dirán este es nuestro hermano aquí en crucificamos ay el guía me decía estamos esperando el pueblo lo espera y yo le dije yo también y él viene pronto y él viene ya la tumba está vacía y él viene bajando ya y él viene descendiendo ya prepárate Venezuela prepárate iglesia prepárate hombre y mujer por más pobre o rico que sea no te salvará nada si no tienes el aceite de la preparación Cristo viene y viene ya dígalo conmigo Cristo viene y viene ya Cristo viene y viene ya ya levanta la mano y abra la gloria y ahí va conmigo Gracias. 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 Gracias.